¿Y por qué usted cree que el expresidente Álvaro Uribe, porque sí han metido a muchos de sus funcionarios por ese caso, bueno, está Manuel Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, pero digamos hasta ahí ha llegado, porque a lo largo de todo este tiempo el expresidente siempre ha dicho que él nunca tuvo nada que ver, que él no sabía nada y que si lo hicieron a sus espaldas, pues que asuman las consecuencias. ¿Usted está convencido que Álvaro Uribe sí sabía? Claro, claro. ¿Por qué no ha ocurrido nada? Porque no se investigó. Porque la Fiscalía dejó de actuar en lo que correspondía a la forma como se organizó el complot respecto de Mario y Santiago Uribe. El doctor Uribe Bel de Álvaro Uribe no tenía la posibilidad, pues por el fuero. Esto era competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara que no hizo en ese sentido tampoco absolutamente nada. Y ha sido también la situación en general respecto de la actuación de la Comisión de Acusaciones. Entonces, no estaba diciendo tal vez ahora, probablemente el mismo congresista Rodríguez, no estaba diciendo que a estos magistrados había que investigarlos en la Comisión de Acusaciones por la decisión que adoptaron el día de hoy. Es decir, y aquí es donde está con todo lo que se puede discutir acerca del fuero, pero lo que significa un juez político o un investigador político en un Congreso que es dominado políticamente, siempre por el presidente de la República. ¿Cuál es la garantía real de investigación que hay? Entonces, una cosa es que no tengan nada que ver con tantos hechos que han sucedido en el país. Y otra cosa es que no se haya investigado debidamente todas aquellas denuncias que se han formulado en su contra. Yo espero que esta decisión, y inclusive creo que tal vez tanta fuerza en la reacción anticipada a esta decisión y en la reacción que se ha generado después de haberse adoptado, es por un temor que debe ser fundado. Con esta decisión se ha empezado a romper la impunidad del poder y se ha empezado a romper el velo de la impunidad. Y entonces, es posible, si ya ocurrió esto en este caso, en la situación de confrontación procesal con Iván Cepeda, en razón de los dos paramilitares involucrados, si ya sucedió en este caso que una Corte Suprema se atrevió a dictar una medida de aseguramiento contra un expresidente, y no contra un expresidente, contra Álvaro Uribe Vélez, es factible. Ya podemos tener como una esperanza que las investigaciones que continúan respecto de él avancen. ¡Gracias!